Mi gente linda de Bolivianas Top, les quiero comentar de que en esta ocasión nos encontramos en las instalaciones del CBA, por supuesto estamos en la Galería de Arte de Chevrolet porque en esta ocasión se hace la exposición de la primera presentación de Evo Alberto Ojeda, auditor y artista también, pero para ello nos encontramos con él para que nos dé más detalles acerca de esta exposición. Bueno, esta exposición, como le dije a sus anteriores colegas, es un sueño que yo siempre tuve, por ejemplo, para poder realizar y plamar estas obras, la verdad, con mucho cariño, con mucho anhelo, de siempre hacer las cosas bien y que salga todo bien, pero en realidad no, reencontrarnos con nuestro arte, con nuestros sueños, es un poco difícil, por ejemplo, para comenzar de nuevo, ¿no? O sea, volverles a dar vida. Toda la semana va a estar abierto acá el CBA, de 8 hasta las 4 de la tarde, que es horario continuo, y va a estar por una semana y media, creo que sí, va a estar abierto acá. Ya lo saben entonces, la invitación está cordialmente hecha, apoyando, por supuesto, el arte y el talento boliviano. Y por Bolivianas Top, despedimos la nota, hasta una próxima ocasión.